Hola, boyacos. A ver, sonrían, boyacos. Bueno, aquí tenemos a Lalo, en su primer viaje en 2000. Primer viaje del milenio. Usted ya hizo todo lo que tenía que hacer en el primer día del milenio. Ya ya hubo un milenio. Sí, ya hubo un milenio. Ya, ya, ya tuvo su primera relacioncita. Bueno, Sandrita, ¿tú qué tienes que decir? ¿Toto? 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 Felicita, ¿usted qué tiene que decir? Diana no vino, lamentablemente, y no te vamos a extrañar mucho. Bueno, Dianita, ¿cresiste del año pasado a este año? De espíritu, ¿cierto? ¿Y usted qué? ¿Qué hijo de vos, Carlos? ¿Y hace siete años? No, yo voy a visitar a la blanquita. ¿La blanquita? Pero ya se la tienen negrita, viejo. No, pues, la pureza de blanquia. Como puedes observar, Tengo tenis, lamentablemente. No he conseguido tenis, me ha sido supremamente. Para ellos preferirle una maleta aquí, pues. Si le toca es comprarse un llavero y le quedas ahí en el tenis, porque esa talla, vamos. Bueno, aquí las dos comadres. Pues aquí vamos divinamente. Vamos a la chica mocha. A sacar la mocha. O sea, las chicas. Vamos a Viena. A Viena y a Viena y a Viena. Bueno, ¿qué? ¿Ustedes dos qué? A ver, el de las gafas. El rubio, el rubio. Oye, pibe, pibe. Pibe, yo te vi, pibe. Ay, gordo, ¿cómo te va? Hola. Cambié de look. Gracias. Mira qué carretera tan hermosa. Aquí está todo el conjunto de bollados. Y yo, claro, por supuesto, muchachos, aquí acompañarlos siempre con las cámaras de City TV. Siempre con ustedes, muchachos. Téngame, téngame, téngame. No, todavía no, todavía no, todavía no. Más tarde. ¿Va a vomitar? ¿Va a vomitar? ¿Va a vomitar arriba? Yo decir... No, ¿y tú qué, Dianita? ¿Qué piensas de este viaje tan célebre? Un saludo a mi sobrino que se encuentra en casa. Ahí también. Acompañando a mi querida hermana. Los amo. Ok, listo. Vamos, chao. Chao. Nos encontramos en Santa Rosa de Viterbo. Nos encontramos en Santa Rosa de Viterbo. Aquí, desde la heroica Santa Rosa de Viterbo. Boyacá estéreo. City. City Boyacá. Bueno, sí, pero... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Dónde está la panorama? Desde la hermosa. Acá, mira, acá. Santa Rosa de Viterbo. Vamos a mirar la panorama. Ya listo, el paisaje, ahora sí, el paisaje. Este. Y desde la neca, Santa Rosa de Viterbo. Nos pregunta Marco Julio. Viterbo? ¿De dónde son los niños? No, pero... La respuesta con el politólogo vice Eduardo Figueroa. No, porque no es para mí. Pero diga, ¿dónde son los niños? Diga que los de la vieja. Yo no sé. Se olvidó el chiste. Se olvidó el chiste. La sexóloga, Sandrita va a responder en la pregunta, la vejilla, la vejilla y la florecilla. Pregúntale al que es el experto. Bueno, cortamos muchachos, no sabemos la respuesta. La pregunta la ve a uno, todos. Esperen, ¿hacia dónde vamos? Serinza, hacia Serinza. Más tarde hablamos, más tarde hablamos. Después de Serinza. De Serinza sigue Belén. Hacia Belén va Cristina Rin Rin, yo me reventaba, yo me reventé, yo me hice un revento, yo me lo quité. Cargada de chocolate. ¿Hacia dónde vamos mami? Vamos hacia Belén, de Serinza. Hacia Belén va Sandrita Rin Rin, yo me reventaba, yo me reventé, yo me hice un revento, yo me lo quité. Cargada de los condones. Cargada de los condones. Estamos viendo una prueba física de gravedad, ¿cómo se llama eso? De las curvas. A ver, primera curva, vamos a ver, aquí vemos a Dianita que se vomita, Cristina también. Las primas están pálidas. ¡Mira! ¡Eso es otro! ¡El efecto! ¡Fuera, fruta! Este es el efecto de las bolas, se van las bolas para un lado y luego para el otro lado. Se sacaba de frente. Bueno, cortamos. ¡Ay, auxilio! ¿Pero qué? ¿Qué fue? ¿Qué? Venga, pero Dianita. Dianita un cinturón de seguridad. Ese niño salga por todo lado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apocada! ¡Mi maleta! ¿Cómo van allá del arte? Muy bien, muy bien. ¿Nos ponemos con el tío Rona? ¿Sí? ¿Cómo está el niño de la boba? Escena 3 del comercial Agua Brisa. No, no es Agua Brisa. Ay, cristal. Para no escribir. Hágale, hágale. ¿Ya sale? Uy, Tenito, ¿estás enferma? No. ¿No? Siempre he querido ser rey. Siempre he querido ser rey. ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡Jajaja! 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 ¡Saca el limón! ¡Ni que nadie! ¡Ahhh! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡Saca esos primones! ¡Saca esos limones! ¡Rápido! ¡Está rota! ¡Está rota! ¡Puérdela! ¡Pruébelo! 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 ¡Pruébelo la bolsa! ¡No! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está llena! ¡No! ¡Pues tengas la bolsa! ¡Puérdalo! ¡Muérdalo! ¡Muérdalo! ¡No! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¡Dejele la bolsa! ¡Puede vomitar! ¡No! ¡Ay, esa cara! Bueno, nos encontramos un minuto antes de un acontecimiento de un marcan, de un vómito. ¿Qué es esto? ¡Erupción! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te he llevado, ¿por qué? ¡Diana! ¡Diana! ¡Vomito, pero no! ¡No! 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 ¡Diana! 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 ¡Sí! ¡Ya iba! ¿Sí, Diana? ¿Hiciste algo? ¡Diana, te veo! Te veo pálida ¡Acelere, acelere! Parece una gatica El gorrito ¡Muchas tontas! ¡Ya! Bueno, estamos bajando Bienvenidos al restaurante La Esperanza Tenemos el plato típico Vomito asado. Eh, perdón ¿Qué hubo, Diana? ¿Cómo seguiste? Bueno, aquí están las dos regionalistas Acá nos quedamos Aquí crecieron Aquí no alcanzaron ni a crecer Allá están las otras dos boyacas Un saludo a la cámara, estamos en La Esperanza O sea, vamos a hacerle un enfoque A la trate tica Permiso ¡Muchas tontas! ¡Muchas tontas!